Yo soy Basilio Pérez, soy presidente de LAC-SP. LAC-SP es una federación de asociaciones, de cámaras, de proveedores de Internet de América Latina y del Caribe. La intención de nosotros hacer esta cámara, cámara de cámaras, una federación de cámaras de proveedores, fue justamente intentar llevar las cosas que andaron bien en algunos países para los proveedores de la inclusión digital y también saber los problemas que hay en los otros países, cosas que no funcionan para que no se repitan errores que ya se tentaron hacer en otros países. Estoy aquí visitando el evento de CAPI, que también es uno de los miembros de LAC-SP. Es muy importante que en toda Latinoamérica, los proveedores de Internet, que hay muchos, son millares de proveedores, que ellos se asocien, que tengan sus cámaras para que tengan más fuerza. Los proveedores solo, trabajando solamente en su sitio, en su ciudad, en su localidad que atienden, ellos no tienen fuerza ninguna y lo peor, no son ni vistos por el gobierno. Los proveedores cuando se juntan y tienen asociaciones y hacen eventos y participan de las resoluciones que hay del gobierno, pasan a tener mucho más fuerza y pueden inclusive alterar algunos regulamientos en favor de los pequeños, de las pymes, de las pequeñas empresas. Porque lo que los gobiernos de América Latina y de Caribe tienen que hacer en relación a los pequeños proveedores, es simplemente dejarlos trabajar. Si les da espacio y los dejan trabajar, eso va a facilitar la inclusión digital de América Latina, que es muy necesaria. Y va a ocurrir de una manera mucho más rápida si ellos, los gobiernos, pensan en mí exclusivamente en las grandes empresas. Las grandes empresas no tienen intención de hacer la inclusión digital para toda la población. Ellas tienen intención de ganar su dinero, de los investimientos que están haciendo. Entonces hacen investimientos en locales que tienen retorno más garantido. Son los grandes centros, las grandes ciudades, los barrios con mayor poder adquisitivo. Y simplemente los barrios más pobres, las ciudades más lejanas, son los que están sin inclusión digital. Y en esas localidades es que los proveedores de Internet trabajan muy fuertemente y tienen que ser incentivados a continuar con este trabajo. ¡Gracias!